... ...organizado por SBS Lidería Internacional. Nos recibimos con fortes aplausos, por favor. Quiero agradecer al de todo su presencia y quiero agradecerle a Eduardo por invitarme a presentar su primer libro. Cosa que me emociona particularmente, porque nos conocemos ya hace unos años y conozco la trayectoria de Eduardo y cómo finalmente está llegando a consolidar sus investigaciones en un primer trabajo. Bueno, yo he preparado un texto. Quiero advertir que creo que es muy general, dado el tiempo que tenemos y es de alguna manera introductorio, pero definitivamente no agota la profundidad del libro de Eduardo. Pero algo dice sobre los hallazgos y los valores y los logros que tiene el libro de acuerdo a mi criterio. Bueno, entonces, a ver, dice así lo que he preparado, ¿no? Eduardo ha hecho el libro más difícil del mundo y a la vez el más fácil, aparente paradoja. El más difícil porque se trata sobre la ciencia o la teoría de los signos y los neófitos, como yo, los amateus, como yo, sabemos que pensar los diversos tipos de signos, cómo estos actúan y cómo se relacionan entre ellos, es algo bastante complicado. Pero también se trata de un libro fácil. Fácil, pero no en el sentido de que haya sido fácil hacerlo o que sea fácil leerlo. Fácil en el sentido de que es un libro que habla de nuestra realidad, de la realidad de hoy y de la realidad que nosotros somos hoy. Es decir, es un libro sobre nosotros. Nosotros y los signos. Ese es un posible título alterno que podría calzarle bien al libro. Y Eduardo se hace estas preguntas, que son ya propiamente preguntas filosóficas, como estas. ¿Nosotros somos dueños de los signos o los signos son dueños de nosotros? ¿Quiénes inventan los signos y para qué? ¿Cómo se transforman los signos? ¿Qué hacen los signos con nuestros cuerpos, con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestros estómagos y con nuestros corazones? Y finalmente, ¿en qué sentido la ciencia de los signos es también una ciencia crítica del capitalismo mundial? Eduardo se ha atrevido a hacer un libro que se ocupa de tamaño tema y vaya que ha conseguido hacer un libro muy profundo y a la vez un libro muy vital. Pero también, diría yo, un libro revolucionario, y sé que estoy usando una palabra o un calificativo muy osado, revolucionario en algunos aspectos que quizá en una primera lectura no se adviertan fácilmente y que voy a señalar brevemente. Semiótica del Consumo es un libro que inauditamente traza una especie de gran genealogía de la vida de lo que Deleuze llamaba los tópicos, los clichés o los estereotipos. Es la materia prima de los publicistas, pero también de nosotros mismos. Disculpen que sea inoportuno o aguafiestas, pero de acuerdo no solo a Deleuze, sino a muchos teóricos de lenguaje y a muchos semiósofos, el mundo de la comunicación, que es el mundo de la publicidad, es un mundo de la información basada en estereotipos. Es el llamado lenguaje estandarizado, uniformizado, hecho de consignas, de clichés, como lugares comunes, como tópicos de la opinión común, del sentido común, que nos permite saber que esto es una silla, esto otro es una mesa, y que por allá afuera hay un árbol y que estamos en el Parque Kennedy. Y por ello, para todos los artistas y poetas y muchos filósofos, nosotros no dejamos nunca de vivir en un mundo un poco chato, un poco empobrecido, ordinario, donde las cosas y los acontecimientos pierden su singularidad para convertirse en lugares comunes. Ya no solo un árbol que miramos con una atención tal que se convierta en un árbol maravilloso, que sería el caso del arte, y no de los estereotipos. Un árbol diferente, único, lleno de un espacio y un tiempo cualificado que nos sobrepasa, que sobrepasa nuestra capacidad de subsumirlo a una sola palabra o a un diagrama mental. Este caso de este árbol maravilloso, diferente y único, sería el hecho poético. Cuando la sensibilidad se abre a un verdadero acontecimiento que llamamos poético, y cuando necesitamos de una verdadera revolución del lenguaje, para salir del sentido común y dirigir las palabras hacia ese acontecimiento que las desborda. Pero no, ese mundo extraordinario compite y por lo general es derrotado por el mundo ordinario de los estereotipos con los que nos comunicamos. Entonces alguien me diría, ¿en qué sentido tiene estudiar los estereotipos? O sea, ¿por qué diablos Eduardo ha hecho ese libro? Pues yo diría, tiene mucho sentido. Y es más, ahora es más urgente que nunca estudiar estos signos estereotípicos porque es desde ellos que nos movemos, es desde ellos que tenemos que estudiar nuestro deseo de no salir de ellos, es desde ellos que compramos, es desde ellos que perdemos el juicio, es desde ellos que nos volvemos locos, es desde ellos que nos endeudamos, es desde ellos que deseamos nuestra propia esclavitud. Perdón por el tristecer. Pero es que sólo desde la conciencia crítica, sólo desde la filosofía del signo, es que podremos distinguir estos signos estereotípicos. Y sobre todo, distinguir a los signos constreñidores, los signos que ordenan, que mandan, los signos de la publicidad, los signos despóticos de los otros signos, que son los signos de la vida y de la libertad. Los signos del arte, los signos que se entremezclan en una vibración, en un tartamudeo, en un delirio, en un lenguaje de analfabetos, como decía Deleuze, el lenguaje de los que han perdido el habla y se inventan otra, el de los que nos enseñan a pensar y a sentir de otra manera, que es el idioma de Vallejo y el de Arguedas, lengua no estandarizada que nos avienta a un pensamiento y a un afecto lleno de fuerza y de amor. Entonces, alguien me diría que es mejor estudiar el lenguaje de los artistas y no el lenguaje publicitario. Pero yo le diría que es al revés, porque precisamente el lenguaje publicitario somos nosotros, día a día, noche a noche, semana a semana, año a año, y tenemos que estudiarnos a nosotros mismos. Y lo más interesante, creo que de lo más sugerente del libro de Eduardo, es que ese lenguaje de la publicidad, esos signos del mercado y de la vida ordinaria, están lejos de ser un espacio cerrado y concluido. Eduardo nos dice algo muy importante. Es cierto que nos dice que el mundo de la publicidad es el mundo del mercado, pero nos dice también que el mercado nunca es fijo, nunca está clausurado, nunca es una ideología acabada. Es más bien un espacio en transformación, y que está en una relación dinámica y conflictiva con el espacio biológico y cerebral, por no decir espiritual, que somos nosotros mismos. Hay entonces una historia del mundo social, que es una historia de la publicidad, y que es una historia de nosotros mismos. Y en esa historia, hay una historia de las crisis de los sistemas publicitarios, las crisis de los clichés, las crisis de las estrategias o figuraciones de los signos estereotipados. Y es en esas crisis, en esas grietas, que debemos explorar. De alguna manera, nosotros como consumidores, no tenemos una relación pacífica con los estereotipos. De ellos deseamos hoy por hoy un mundo. Queremos que la marca nos proporcione un mundo. Y a la vez, las marcas quieren entrar en el mundo personal de cada uno. Se trata de una lucha entre mundos. El mundo siempre emergente de sujetos nuevos, con trasfondos y necesidades culturales nuevas, y el mundo publicitario que pretende anticiparse para crear signos que capturen ese deseo de mundo. Ese deseo mundo, que no es un deseo de buscar algo que nos falta, o que nos pueda completar, entre comillas, sino un deseo de amplificarnos, de explicarnos como energía humana a la vez social y política. Entonces, el estudio de Eduardo lo que hace es mostrar la complejidad de la publicidad, las dinámicas y las estrategias de los creadores de clichés, esos clichés que deseamos y que nos forman, que nos unen y nos dividen, y que utilizamos todos los días. En esa complejidad, el mundo de la comunicación es sin dudas, desde el estudio de Eduardo, un mundo que está más allá de lo verbal y más acá. El estudio semiótico es un estudio que desborda todas las disciplinas y que las critica. Y se convierte en una relación... Perdón. La comunicación, entonces, deja de ser un proceso de información armoniosa y pacífica entre emisor y receptor. Y se convierte en una relación tensiva, violenta. El deseo es violento y también choque, conmoción, resticio, divergencia, grieta, deseo de mundo y a la vez mundo que nos abarca, así no lo queramos. La multiplicidad de plataformas y teorías de la publicidad así lo atestiguan. Y el problema filosófico ya no es entonces la pregunta por el buen funcionamiento de la publicidad. No, la pregunta es ahora por su mal funcionamiento. Y hablamos de un mal funcionamiento que siempre existió. El reino del estereotipo es nuestro y no cesa de hacerse más sofisticado, invisible quizá, seductor hasta el secreto, y bello hasta jugar a ser el doble del arte. Sin embargo, nosotros también lo excedemos. La historia del estereotipo y sus metacorfosis es entonces una historia de sus fallas y la historia de sus fallas es la historia de las posibilidades sociales del ser humano, la historia de la inteligencia social, inteligencia natural o pensamiento real de nuestra libertad. Y es que en cierta medida también siempre estamos rechazando estereotipos, esos en los que nos hemos convertido. Y nuestra relación crítica con el cliché o con el discurso implícito en una estrategia publicitaria habla de un mundo desajustado, tensivo, como dice Eduardo, desarreglado, fragmentado, ese donde las energías y nuestros impulsos vitales tienden a desplazar los límites de lo que somos y a recrear esos límites si no a negarlos, como dice Eduardo. Por último, quiero mencionar un segundo aspecto, y estoy terminando, no menos importante del bello libro de Eduardo. Se trata de un libro abierto y que es capaz de franquear con una frescura y naturalidad tan asombrosa como cautivantes todas las fronteras disciplinarias de las ciencias humanas. Este es un libro de antropología, de sociología, de psicología, de literatura, de lingüística, de historia, de economía, de teoría del color, de diseño gráfico, de estética. Y por último es un libro de semiótica. La semiótica, lejos de monopolizar el discurso, se abre a todos los otros discursos. Y es por eso que, en su capacidad abarcadora, es esta una gran filosofía de lenguaje, o para decirlo desde la óptica, que vea el signo como el verdadero principio ontológico, una semiosofía. Pero ahí no queda todo. Para terminar, quería mencionar otro aspecto revolucionario de este libro extraño, raro y endelonadamente profundo. Se trata de la manera en que, desde su ser epistemológico, heterogéneo y libertario, decide incluir la obra de filósofos peruanos y latinoamericanos como insumos conceptuales del estudio del signo. Eduardo Yalán cita a Antenor Orrego, a Mariano Iberico, a Honorio Delgado, a Antonio Correjo Polar, por sólo nombrar a unos pocos autores peruanos, al lado de los canónicos teóricos europeos, ya sean semiotistas o filósofos como Gilles, Bartes o Deleuze. Entonces, este libro, fuerte y riguroso, libre y cuestionador, no se permite ser eurocéntrico. Ni siquiera se planteó la posibilidad de no serlo. El libro de Eduardo es un libro del concepto, ajeno a cualquier historicismo o manual del buen comportamiento académico. Y como libro de conceptos, como conceptor, como cirujano de los conceptos, Eduardo sabe, y no necesita recordarlo, que no hay empresa dueña del concepto, ni marca, ni país de origen, ni certificación, ni país o pasaporte de destino. El concepto está entre nosotros, no tiene paternidad ni maternidad. Simplemente hay que encontrar su vitalidad, formar el concepto y recrearlo desde nuestro propio medio. Eso es lo que ha hecho Eduardo con un don que muy pocos tienen. Eso que se llama inocencia del verdadero pensador. Ojalá que todos seamos capaces de contagiarnos de esa inocencia que, por si acaso, no es ingenuidad. La ingenuidad es de los que pretenden crear un pensamiento desde la imitación de aquellos que tienen prestigio. La inocencia es la del que sabe que el pensamiento no es un poder de coerción, ni tampoco patrimonio de ningún país o continente, ni de ninguna tradición intelectual. La inocencia del pensador lleva con sido una fuerza creadora que toma impulso desde su tierra, pero que es y debe ser universal, o no será. Muchas gracias. Ante todo, buenas noches. Quisiera, antes que nada, expresar mi... Lo que pasa es que expresar mi... Y me quedan putos suspensivos porque tengo un mar de afectos en curso. ¿En qué año piste mi ayuno, Eduardo? ¿Ocho? Tengo el honor y el privilegio de haber conocido a Eduardo cuando fue mi alumno hace 10 años. En la UPC, la casa que ahora edita este libro. Y desde ahí hemos forjado una amistad, un afecto mutuo y también común en torno a la semiótica, por supuesto. Ahora, a lo largo del tiempo, bueno, él después se convirtió en mi asistente de cátedra. Después, él, como cualquier académico que empieza, levantó alas y empezó a enseñar en diferentes lados. Conversamos muchas veces sobre hacer un libro sobre semiótica publicitaria. Y para hacer la historia corta, este... Te odio, Eduardo. ¿Por qué hiciste esta vez que yo voy? Ok, yo sigo antes. Tengo que decir con un enorme orgullo, yo sé que esto no te va a sonar a condescendencia, con enorme afecto, que definitivamente esto es, lo estaba comentando hace un ratito, los casos en que el discípulo excede largamente al maestro. Acá, en este libro, Eduardo es mi maestro. Yo tengo que reconocerlo con mucha satisfacción y con mucha alegría por varias razones. Lo que ha mencionado Sebastián es absolutamente cierto. Eduardo no hace solo semiótica. Él combina filosofía, antropología, la inocencia a la cual se refiere Sebastián. A mí me retruca fácilmente esta frase bíblica que yo quiero utilizar como metáfora acá, de que si no fuerais como niños no interrereis en el reino de los cielos, pues déjenme hacer la metáfora en el sentido de que si no tuviera la curiosidad y la inocencia de un niño, no pueden hacer ciencia, no pueden hacer conocimiento. Y eso es lo que Eduardo tiene al hacer su trabajo. Curiosidad y la inocencia de alguien que se acerca sin anticipaciones a un objeto de estudio que es la publicidad y la estructura que tiene. Entonces, es precisamente esto, es esta magia de su curiosidad la que orienta el trabajo que él realiza. Ahora, yo tengo la sospecha, y yo quiero tomar aunque sea un par de minutos, con el perdón de Sebastián, con el perdón de Eduardo, porque yo estoy seguro que en más de uno estarán pensando, bueno, han repetido como cinco veces, está en el título de Nora, ¡qué rayos! ¡es semiótico! Es más, hemos pasado de ser en algún momento semiólogos a ser semióticos y ahora se ha impuesto semiotista. La semiótica es conocida como la disciplina que estudia los signos, pero esa definición es extremadamente corta, es limitante, no describe en absoluto lo que hace Eduardo, porque no es que simplemente toma un signo ya, el color, ya, ya, significa tal cosa. Este ejercicio descriptivo elemental y básico no agota la semiótica, en efecto no la agotó más que al inicio probablemente, y se convierte más bien en un trabajo de indagación sobre cómo funciona el sentido, ¿cómo es que lo que hacemos, lo que decimos, termina significando algo? Las preguntas que planteaba Sebastián hace un ratito en torno al signo y el lenguaje son el corazón de la semiótica como preocupación en torno a lo que nos define. Era Casider el que decía esta frase que yo repito muchas veces en mis clases, haciendo otra vez un juego de palabras en torno a algo totalmente banal, cuando decimos que el ser humano es de carne y hueso, estamos diciendo que su materialidad está hecho de carne y hueso, y él decía más bien el ser humano es de lenguaje, es decir, estamos hechos, estamos fabricados de lenguaje, y yo lo que explico en clase es lo que nos define como humanos es nuestra facultad de usar lenguaje, y una de las cosas mágicas que tiene el lenguaje es precisamente la potencialidad de darnos para empezar identidad y para seguir conciencia, en el sentido más cartesiano, por así decirlo, todos recuerdan el famoso axioma de Descartes que dice, pienso luego existo o pienso por lo tanto existo, esa frase, esa conclusión, bueno, que ni siquiera es conclusión, es como punto de partida en realidad, esa frase es imposible sin lenguaje, ¿cómo puedo pensar yo soy o yo existo o yo pienso sin palabras, sin idioma? ¿cómo puedo atrapar el mundo si no es por medio del lenguaje? Ahora, lo interesante de esto, y esto es exactamente lo que hace Eduardo en su trabajo, es que resulta que la publicidad, como un mecanismo que trabaja al servicio de un sistema económico, utiliza lenguajes, y el problema es que el lenguaje, precisamente porque nos constituye, porque nos hace ser, es decir, nosotros no podemos, no es un instrumento, me dejo entender, yo puedo olvidarme mi celular, me va a fastidiar el día, ya, sí, pero es un instrumento que yo puedo dejar a un lado, pero nosotros no podemos olvidarnos la mano, el pie o una oreja, del mismo modo que no podemos dejar, bueno, voy a dejar el español acá, ¿cómo rayos dejo el español? El español no es algo que está afuera, está dentro, me constituye, me hace ser, y el problema es que, así como el español me constituye, los mecanismos de la publicidad, que se utilizan como parte del sistema del consumo, de un sistema económico, y esta es la magia, terrible, que detecta Eduardo, es que los mecanismos de consumo de un sistema económico, por medio del lenguaje de la publicidad, están metidos en nuestra cabeza, y no podemos sacarlo, y el único modo no es sacarlo, o sea, no podemos sacarlo, o sea, así como no podemos sacar el lenguaje, no, el ejercicio que hay que hacer es, bueno, ya que está metido dentro, al menos, tengo que saber cómo funciona, tengo que saber qué hace dentro mío, porque si al menos entiendo qué hace dentro mío, o qué hace conmigo, ¿no? Lo que dice Sebastián en el inicio es genial, ¿no? O sea, nosotros poseemos los signos o los signos nos poseen a nosotros. ¿Nosotros poseemos un idioma o el idioma nos posee? Yo creo que en muchas medidas nosotros somos poseídos por los idiomas y los lenguajes, y en este caso, en el caso del lenguaje publicitario, yo creo que más de una vez nosotros somos poseídos por los mecanismos y estrategias del lenguaje publicitario en medio de un sistema económico, y el problema es que no nos damos cuenta, pues, y hacemos, y compramos, y es exactamente la mecánica detrás de esto la que Eduardo pone en evidencia. Por lo tanto, no va a ser esta una lectura simple, pero yo diría que es una lectura obligatoria. Es decir, si no queremos seguir siendo, para resolver una metáfora, zombies de la economía y la publicidad, bueno, hay que desombificarse, pues. La desombificación pasa por la desmitificación del lenguaje publicitario, de sus estrategias, de sus trucos, de sus arides, porque de otra manera no salimos de eso. Y para volver, y para terminar, en metáfora cinematográfica, lo mencioné el otro día, en propósito, en el que es una especie de referencia permanente en mi clase en filosofía, estoy seguro, el lenguaje publicitario, el sistema económico de sus trucos, es como en la película, esta saga de Matrix, es la matriz, esto, en la publicidad, es la matriz, y los que están adentro generalmente no la ven. Felizmente, él es Neo. Quiere terminar con eso, muchas gracias. Gracias a todos por asistir, por estar aquí, la verdad veo rostros muy familiares, otros que no conozco, pero que me agrada compartir con ustedes este momento, y con Sebastián y con Pipo, también a mi lado, o al menos son personas que yo considero bastante. Y Sebastián, como ven, también filósofo, pero crítico, de cine, ha hecho un spoiler del libro, totalmente. Básicamente, mi interés con este libro ha sido estudiar, preguntarme con Pipo, también nos preguntaban mucho, ¿cuál es el lugar de la semiótica en las ciencias humanas? O sea, no hay una especialidad de semiótica, no hay un posgrado de semiótica, como sí puede haber de antropología, como sí puede haber de psicología, no existe una especialización en una carrera de pregrado de semiótica. E incluso se discute si es que verdaderamente es obligatorio llevarlo. Y mucho se confunde por qué o cuál es el sentido de la semiótica en la maya. Sobre todo universidades que están relacionadas con la comunicación. Entonces, partiendo de eso, mi interés ha estado siempre en abrir la semiótica hacia lenguajes más particulares. Yo no soy un creyente de que exista una semiótica general que nos pueda resolver todas las... como ni tampoco hay una filosofía general, sino más bien hay ciencias particulares. Y en este primer momento yo dije guaya, caramba, vamos a acercarnos a este fenómeno de particular que es el consumo a través de la publicidad que es su lenguaje. El consumo es una suerte de relaciones intercorporales que nos atraviesan. Y la publicidad es... son sus signos cooperativos. Y como me interesa la semiótica es que yo decido abordar el problema desde el punto de vista de cómo la semiótica podría decirnos algo sobre eso. Y antes de decir cómo me acerqué, hay una metáfora... no metáfora, no sé si metáfora, es algo más concreto que dice Silberber justamente en el libro que se va a presentar sobre Silberber el día... después, el día de fin, que fallecido está. Silberber es un semiólogo muy importante. Hace una semana acaba de fallecer. Y Silberber tiene una idea muy concreta, un ejemplo muy concreto de qué es semiótica. Mientras otras disciplinas podrían utilizar, por ejemplo, el análisis de este vaso y decir bueno, este vaso según mi modelo es, no sé, según un modelo por ejemplo platónico o juzerriano o X de diferentes escuelas, lo que hacen las otras disciplinas es tratar de moldear el objeto de estudio a sus conceptos. Y el único fin de una de la semiótica es tratar de aproximarse al objeto desde su pleno funcionamiento sin imponerle nada, simplemente escuchando las propias leyes del funcionamiento del vaso. Este vaso está medio lleno, está medio vacío, es de plástico, entonces se tiene que botar, no se lava. ¿Cuáles son los usos? ¿Cuáles son los funcionamientos? Eso es lo que hace la semiótica. Estudia signos y sus funcionamientos. Entonces, ¿cómo o por qué le parece interesante estudiar con todo lo que ha dicho Sebastián, con todo lo que ha dicho Pipo sobre la semiótica y el consumo? Porque los signos están bordeando, atravesando, cosiendo todas las estructuras sociales que están a su vez atravesadas por el consumo. Los signos están, por ejemplo, desde el mercado financiero cuando nos señalan movimientos mercantiles de que se está moviendo la bolsa y que hay un crecimiento del 1%, como todos vemos en la televisión y eso a nosotros nos motiva, oye, entonces hay que gastar más o es que ya estamos bien o estamos mejor. Signos son también los que de pronto estamos en nuestro lugar de trabajo y de pronto hay un signo de una foto familiar de nosotros de una foto de mi familia que me recuerda a ellos mismos a la casa al hogar y de alguna manera me potencia para seguir yo trabajando mejor. Esos son signos de consumo que potencian o que hacen que la máquina del mercado siga funcionando. Que, por ejemplo, que a pesar de que yo tengo un salario de que siente malo por consumir tal o cual producto mi identidad o mi subjetividad o mi forma de vida tiene un efecto de riqueza a pesar de que tengo un salario decreciente. Entonces, los signos crean identidades, crean formas de vida, crean mundos y mi único interés inocente es entrar a estos mundos con una luz muy tenue que es la de la semiótica tratando de ver cuáles son las estructuras, cuáles son los funcionamientos, cómo funciona el sentido. Y, pues, los que puedan acceder al libro y me imagino que acá hay alumnos míos sabrán de que no consumimos de la misma manera. Cuando estamos en Wilson y escuchábamos pregoneros que nos agitan para comprar en los puntos de venta, esa es una forma de consumo cuando vemos carteles chicha que nos hablan sobre una códigos sociales o estereotipos, esa es otra lógica de consumo, o cuando ahora escuchamos en la publicidad que se vende o la publicidad nos ofrece experiencias, descodificaciones, flujos, movimientos, huidas, escapes, huye, ¿no? es la lógica de consumo actual, huye y estás tú solo y creas tu propia individualidad, eso parece ser y goza sobre todo, eso parece ser el nuevo mandamiento actual, ¿no? Entonces, hay muchas lógicas de consumir, experienciales, gente que va a buscar a la tienda solamente producto, gente que está en su celular y empieza a ver el producto antes de comprarlo a la góndola, o sea, antes de ir a la góndola ya tiene una experiencia de consumo, ya está consumiendo sin comprar el producto y todo eso es atravesado por signos y a mí lo que me parece a mí fascinante de esto es que es un hermoso juego del mercado, una hermosa maleabilidad del mercado que cada vez que aparece algo que puede ser disruptivo para él, su funcionamiento no ha sido nunca combatirlo y negarlo sino más bien incorporarlo, ¿no? Cuando Coca-Cola le dicen usted Coca-Cola a una ONG cuando su producto tiene mucha azúcar su producto produce tal desdaños y Coca-Cola le dice y ok y lanza una campaña diciendo ¿y por qué no nos levantamos? ¿por qué no hacemos deporte? Coca-Cola está con el deporte Coca-Cola está contra la diabetes entonces uno escucha eso y dice caramba qué hermosa maleabilidad del mercado para cada vez adscribirse sus contrarios pasó con mayo del 68 en el movimiento estudiantil francés hoy ya publicidad experiencial pasó también en la burbuja del 2007 hoy ya una publicidad digital muchos episodios de la historia es lo que yo estoy tratando de ver porque analizo bastantes formas históricas del consumo han tenido estos enfrentamientos con revueltas o pensamientos o potencias como decía Sebastián en el libro y el libro trata de eso es una historia de la astucia la astucia del mercado tratando de incrementarse cada vez más conforme aparecían contrarios entonces mi libro critica un poco o no critica sino parte de este concepto el límite y como los límites no hay límites propiamente porque cada vez el mercado se va expandiendo y expandiendo y expandiendo y también pero hay también es un libro de de potencias porque de alguna manera está está embarazado de cuáles son los enfrentamientos o cuáles son estas potencias que pueden abrirse a esos límites o a estas formas instituidas incluso de de potismo vemos ahorita estamos viviendo un caso político muy muy fuerte en el que parece haber no salidas hay puros límites puros bloques que no nos permiten construir nuevas agencias nuevas relaciones y precisamente es lo que es la ilusión esa es la que me parece muy atractiva el hecho de que se construya en el pensamiento de las personas como opinión pública la idea de que no hay escapatoria y si tal vez sí pero ¿de qué manera? bueno ya Sebastián hizo el spoiler pero tú dejas el cliffhanger yo dejo el rabbit hole el cliffhanger para ver que yo pretendo trabajar eso pretendo ver cuáles son estas nuevas trazos sin salirse de estas lógicas de mercado Oscar que está tiene una hermosa frase de qué es el quehacer semiótico es primero masticar el objeto de estudio masticarlo y después apartarse de él y es lo que básicamente he estado haciendo es me he metido durante 8 años a investigar las lógicas del mercado para tratar de entender o no entender es una palabra muy pretenciosa aproximarme a esas lógicas con el objetivo de tratar de buscar fugas dentro de estas dentro de estas lógicas tan aparentemente coaguladas sedimentadas entonces nada más me queda con que no decir más sobre el libro sino que invitarlos a ustedes a leerlo porque es un libro que al menos creo si es ecléctico en el sentido en que es abierto a otras disciplinas y presenta las semióticas desde otra postura incluso alejada a veces de su de su discurso un poco cerrado y lo único que busco es tratar de mostrar que una disciplina tan modesta como la semiótica tan menor puede decir cosas interesantes porque precisamente su punto de vista es menor es extraño entonces escuchar a alguien que hable un lenguaje extraño es nutritivo si más leemos libros que nos dicen la publicidad es mala o el consumo es así eso es un digamos pensamientos que nos llegan pero que forman parte de cierta hegemonía de mirar la publicidad la semiótica tiene una postura y es lo que a lo que les invito una perspectiva muy extraña y su lenguaje es muy extraño entonces como decía Sebastián este lenguaje extraño es provocativo y espero que al igual que Sebastián y equipo también puedan ser provocados con esta investigación si hubiera alguna duda me podrían escribir o buscar y yo atento a todas las respuestas o a las conversaciones porque creo que lo bonito de un libro es que se extienda que se amplifique y no que se quede simplemente una lectura cerrada muchas gracias 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 Gracias.